Me llamo Miguel Lonay, viajero con silla de ruedas, y hoy os propongo atravesar la ciudad de Almería por debajo de tierra y en silla de ruedas. Nos encontramos en la ciudad de Almería y vamos a ver antiguos refugios de la guerra civil que atraviesan la ciudad. Nuestro viaje en el tiempo comienza con un documental que nos pone en el contexto de la guerra civil española. Es que sonaron las alarmas a las cinco y media. Testimonios estremecedores nos ponen la piel de gallina y en ese momento suenan las alarmas para bajar a los refugios, porque van a bombardear Almería. O sea, cuando sobraba la sirena, bajaban y hacían este recorrido. Claro, pero bueno, la gente bajaba por las 67 bocas de acceso que había. La visita guiada es imprescindible para conocer todos los detalles de ahí abajo. De una puerta a la otra mide más de medio kilómetro de la guerra, 540 metros de la guerra. La ventilación en los años de la guerra se conseguía a través de las 67 de Almería. A lo largo del recorrido, documentación gráfica amplía toda la información. Estas son fotografías de cómo quedó parte del cárcel histórico destruido después de ese bombardeo. Fíjense que se ve un poquito. Es escalofriante. En las paredes encontraremos dibujos realizados por niños o inscripciones personales como esta de 1937. Los pasillos parece que estén hechos a medida para deambular con una silla de ruedas. Diferentes pasillos nos llevan a vivir sensaciones, vivencias. Estamos entrando al hospital del refugio. En la mano original, con su pieza original, las patas para colocar material. Suelo original de Macaer, la típica losa celeste del hospital. Cuatro camillas en el lado derecho para colocar los enfermos y otras cuatro en el lado izquierdo. Enfrente, quirófano. Allá la ha visitado una señora mayor. Es el quirófano, aunque se utilizó sobre todo de paritorio y solamente hicieron una intervención quirúrgica. Pero es tremendo, mirad. Vamos por el túnel más estrecho de los refugios de la guerra civil, pero la silla de ruedas pasa perfectamente. Aunque nos podemos hacer una idea de la angustia que podía pasarse. Por la situación y también por las longitudes y las dimensiones de la galería. Es un lujazo poder ver estos refugios de la guerra civil con silla de ruedas. Una auténtica maravilla. El almería. Experiencias y vivencias que se mezclan en mi mente con las conversaciones que tenía con mi abuela. Va siendo hora de volver al presente y salir a la superficie. Bueno, estamos subiendo, hemos hecho una entrada con un ascensor que se entra bien con silla de ruedas. Ya en el ascensor de salida, que salimos a la calle, ya cabemos perfectamente. Y una silla electrónica cabe en cualquiera de los dos ascensores. Esta es mi experiencia por los refugios de la guerra civil en Almería con silla de ruedas. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Podéis seguir viajando conmigo en mis redes sociales y canales de vídeo. Gracias por ver el video.